Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día para todos, para todas y para todes. Buen día, de verdad, buen día. Podría dedicarme a hablar de cosas terribles que están pasando en el país, pero eso lo hago todos los días. En Navidad vamos a tener 360.000 muertos en Argentina, la tragedia más grande de nuestra historia. Ayer se logró, o se anunció un acuerdo con los bonistas extraordinario, que bueno, nos da aire, aunque te quede un sabor amargo, acuerdo con los bonistas. Ya vamos a hablar de eso. Y hay tantas cosas de altísima importancia. Pero a ver, queridos oyentes, oyentas, oyentes, no sé cómo se dice, me pasó algo que me indignó. Y ustedes me conocen a mí, saben que soy un tipo que no se calla la boca ante la injusticia. Escuché una nota de Sofía Karam, el C5N, una nota que duró un montón, no sé, como 45 minutos. Que me pareció un agravio, una tremenda injusticia, con un tipo, un buen tipo, buen abogado, un tipo solidario, sensible. Al que yo esta mañana quiero defender, en el marco de esto que se llama la causa de inteligencia de la cárcel de Seiza, y sobre, bueno, lo que sucede en general en el Servicio Penitenciario Federal. Antes de meterme en la editorial, lo quiero presentar. Buen día, Fernando Carra, ¿estás ahí? Hola Luis, buen día. Sí, un saludo para vos y para todos los oyentes. Oyentes, oyentas y demás. Fernando, te voy a editorializar un poquito, y cuando termino, quiero que vos digas lo que quieras. Bueno, sí. ¿Te gustó? ¿Te gustó la metodología? Vamos con esa. Bueno. Hoy está muy en el centro del escenario político, la causa de las escutas ilegales de Seiza, en fin, la interna del Servicio Penitenciario Federal. Yo quiero darle sinceramente mi visión de las cosas. una vez y para siempre. ¿Saben por qué? Porque no me gustan las injusticias. Y tengo esa puta costumbre de no callarme la boca, ¿no? Más fácil en política callarse la boca, hacerse boludo, mirar para otro lado. Bueno, eso no corresponde a mi ADN, a mi ADN humano y a mi ADN político. Yo cuando estuve preso la primera vez por el memorándum con Irán, estuve casi cuatro meses, conocí a instancia de un preso al doctor Fernando Carrá. Me parece un tipo muy solidario, buena persona, que realmente nos hacía favores a los presos, con ningún favor ilegal, que tenían que ver con nuestras visitas, con nuestro funcionamiento en el penal. Cuando salí de la cárcel, a Fernando se lo presenté a distintos amigos. A distintos amigos. Por ahora no voy a decir a quiénes, lo voy a decir cuando vaya a los estados judiciales. Y Fernando fue un tipo que durante dos años, a todos los presos políticos-crineristas, nos ayudó de manera intensa. A ver, en algún momento, por pedido de alguien muy importante, trasladó a Fabián de Sousa de la cárcel de Marcos Paz a la cárcel de Saiza. Cualquiera que conoce las cárceles sabe la diferencia animal que hay entre una y otra. Alguna vez, cuando a Julio De Vido y a Fernando Esteche los engomaban hasta la una y media al mediodía, engomado quiere decir que tenían la celda cerrada en las diez de la noche, el día anterior hasta la una y media al mediodía del otro día. No sé si me entendés. Bueno, el que terminó con eso fue Fernando Carrá. ¿Alguna vez tuvimos a Gerardo Ferreira a partir de un incidente en un cajón, cajón en su lugar de castigo, durante varios días, y ante la llamada de su familia, Fernando Carrá fue el que inmediatamente terminó con esa situación, el día de fin de año. No sé si me entendés. Y cosas como esta Carrá hizo todo el tiempo. Por lo tanto, los presos políticos, lo único que tenemos para Fernando Carrá es agradecimiento. ¿Quién era Fernando Carrá? Abogado penalista del distrito de Loma de Zamora. Era una especie de jefe de asesores de Emiliano Blanco. Emiliano Blanco el jefe del Servicio Penitenciario Federal de Macri. Y qué ojo, con Cristina, Emiliano Blanco había sido el número dos. Casi un ascenso natural con el cambio de gobierno. Yo vi muchas cosas que no me gustan en el penal de Saiza. Vi que la cantina funcionaba muy mal, con precios caros, con arbitrariedades. Vi que la comida de los presos tenía dificultades serias y no se correspondía con el precio que se pagaba. El problema de la droga es un problema muy serio. El problema de la obra social del Servicio Penitenciario Federal también es un problema muy serio. Ahora, buscar deliberadamente culpar a Carrá de esto es querer proteger deliberadamente a los verdaderos culpables. Yo creo que Emiliano Blanco, Juan Bautista Maíquez, el hermano Stanley, que no conozco el nombre de Pila, Pila, ex ministra de Desarrollo Social de la Nación, Gustavo Arriba, Silvia Magdalani, responsable de inteligencia. A todos esos hay que señalarlos, ponerlos el dedo en el pequito, ponerles el dedo en el pechito, señalarlos claramente y buscar que sean culpables y condenados penalmente. No soy abogado, no conozco los preciosismos del derecho, pero ojalá que así sea. ¿Nos espiaban? Sí, nos espiaban. En la cárcel hay anomalías mafiosas y podridas, no le estipa la menor duda, y hay que cambiarlas. Ahora, nada tiene que ver Fernando Carrácones. A Carrá lo único que tenemos los presos tineristas es agradecimiento. El único tipo que nos trató humanamente. No sé, no quiero que una periodista que no sabe nada de nada y que de manera arbitraria hace una nota y lo pone en la cloaca a un compañero que hace 45, durante 45 minutos, bueno, yo estoy acá para ponerle el pecho a la vida. ¿A mí en qué me beneficia defender a Carrá? Un carajo, en nada. Lo hago porque no me van con la injusticia. Porque si hay un tipo con rostro humano, con sensibilidad, y que nos trató solidariamente, es por Carrá. Por eso, que se enteren en el C5N, a mí me sorprende, el responsable de haber sacado a uno de los dueños del C5N de la cárcel de Marcos Paz y darle un trato digno, fue Fernando Carrá. No entiendo cómo Sofía Garán en C5N puede decir semejante mentira durante 45 minutos. La verdad, estoy indignado. y una cosa no quita la otra. Hubo escutas ilegales, hubo espionaje ilegal, hay negocios que huelen a podrido, hay mafia corruptela. Pero nada tiene que ver Fernando con nosotros. ¿Y saben qué? ¿Saben qué buen jefe del Servicio Penitenciario Federal actual del que interimo hubiese sido Carrá? Yo quiero contarles que Carrá es un tipo muy reconocido por el Servicio Penitenciario, por la tropa, y muy reconocido por los presos. El otro día, hace dos meses, hubo un motín en la cárcel de devotos. ¿Saben qué lo resolvió? Hablando con los presos. Carrá que empeñe a su palabra, que la cumple. Necesitamos gente de diálogo, gente que construya consensos, gente que tenga profesionalidad en lo que hace, y que además, como abogado penalista, sea un profundo conocedor del derecho. Por eso quiero aguantarlo a Carrá. Convenga o no convenga, porque en el piondería es así. Hace las cosas, no se para a calcular. No me paro a medir. Me recalienta la injusticia. Y cuando vi eso en C5N ayer, se meló la sangre, porque digo, qué barbaridad. Qué barbaridad. Todo esto lo hacen para tapar a Blanco, a Maikes, al hermano Stanley, arriba hacia Magdalani, que tienen que ser juzgados y condenados. Y perseguidos penalmente. Penalmente. Porque se cansaron de cometer delitos. En contra de la población carcelaria y en contra del Servicio Penitenciario Federal que tiene congelado su sueldo hace dos años. Bueno, yo me callo la boca. Ya estaba. Lo que tenía que decir, lo dije. Viste, que el que le quepa el sano que se lo ponga. ¿Estamos, muchachos? Y como la rebelde es eso, es rebelde, es rebelde, le voy le voy a preguntar y le voy a decir a Fernando Carrá que está en el teléfono que ahora es, diga lo que quiera. Bueno, Luis, nada. Primero que nada te agradezco las palabras que decís. Sé que son reales y de lo profundo de tu corazón puede ser como las cosas que has dicho conmigo y que has planteado mi labor durante estos años en el servicio. Como vos dijiste, es verdad, yo comencé mi vínculo con los internos que estaban en el módulo 6 a través tuyo. Una realidad, yo no voy a dar nombres y demás por cuestiones obvias y que eventualmente se eliminarían en tribunales. Pero a través tuyo fue que empecé a tener cierto vínculo con los internos. No me gusta llamar presos, caos, con los internos en el módulo 6. Y de esa manera fue que, como vos dijiste, en la cárcel suceden muchas anomalías, situaciones diarias que una pavada te puede desembocar en un conflicto mayor. Y uno del lugar que ocupaba era un simple asesor, no como salieron en ciertos medios a decir que era el número 2 del servicio. Eso es todo una fantasía, un invento, una atropelía que dicen los periodistas que llamativamente son todos de este canal y que hacen ciertos comentarios que absolutamente fuera de lugar y sin ningún tipo de verdad alguna. Yo no era numerador del servicio, yo no manejaba absolutamente nada, yo simplemente era un asesor del director nacional que me ocupaba de recorrer los complejos y las unidades y que las cosas funcionaran a diario de la mejor manera posible porque como vos decís en la cárcel suceden irregularidades, anomalías, no vamos a negarlas porque seríamos unos hipócritas y yo no lo soy, pero lo que sí tratábamos era de que esas anomalías o irregularidades que iban sucediendo ir acomodándolas día a día y eso es lo que tratábamos de hacer independientemente de que las situaciones de encierro que padecían los internos fueran lo más ajustadas a derecho posible. Y da cuenta de lo que estoy diciendo y lo que decís vos porque este es otro tema que llama también la atención respecto a la información que brindan los medios. Como decís allí esta chica Sofía Caram salió a decir en una nota estambólica en un canal y en un medio digital también de que el día viernes el ex interno Roberto Barata había dicho que otro interno le dijo que yo había intentado ablandar a otro interno. La realidad es que lo que lo que dijo Barata el día de viernes en la testimonial es distinto a lo que dijo Sofía Caram. Sofía Caram sumó a los dichos del testigo de que se había intentado ablandar a un interno para que declarase contra Cristina y De Vido y no sé quién más. Es decir que mintió pero mintió lisi llanamente descaradamente lo cual te lleva a pensar de que por atrás de esto hay alguna otra cuestión política como vos bien lo dijiste y están siendo por lo más fino me parece porque Barata sabe perfectamente que yo con él no hablé ya más tuve una conversación privada de hecho no tenía relación con él si con algún otro interno del módulo que teníamos un poco más de conversaciones como tenía con vos por ejemplo pero lo que aparte llama la atención como te digo que dicen que era el ex número 2 si yo no era el número 2 el ex número 2 es el subdirector nacional Sabino Guayman que llamativamente a esta altura del partido no lo han citado desde tribunales hablan de que hablan de las de la supuesta del supuesto espionaje de las cámaras de los micrófonos vos sabés Luis de quien depende la parte de informática la compra de elementos de informática la instalación de elementos de informática a llamarse cámaras de filmación micrófonos vos sabés de quien depende eso del subdirector nacional no depende ni del director nacional ni de carra ni de nada depende de la subdirección nacional ¿alguien salió a decir eso? nadie entonces si vamos a investigar investiguemos en lo profundo no tapemos aparte del servicio penitenciario que si eventualmente hubo algún tipo de irregularidad hay muchos que todavía no están nombrados y de que ni siquiera los nombran los citaron a tribunales los nombran los medios televisivos ahora para inventar para que esta chica Sofía Gadams salga a inventar algo que no dijo el propio testigo te gastan 15, 20, 40 minutos de televisión a su vez ahora esta chica va a tener un problema porque yo hoy mismo estoy yendo a pedir la desgrabación de la declaración de Roberto Barata y cuando tenga la desgrabación y la comparemos con el informe que hizo esta chica tendríamos que ir a tribunales pero por un daño sí por juicio el perjuicio me está causando esta chica a mí con sus mentiras porque si sacaran la información fidedigna de la causa y la reprodujiesen yo no tendría ningún problema al contrario es más te voy a decir una cosa voy a tu audiencia que es otra cosa bastante llamativa de este medio en particular o de los periodistas que hacen judiciales de este medio se refieren a lo que a la declaración del viernes de Barata ¿vos sabés quien declaró también el viernes por la mañana Amado Vudú y ya veo que entre otra de las tantas cosas que habló Amado ¿sabés qué fue lo que le preguntaron le preguntó la fiscal Vudú Carra alguna vez intentó usted ablandarlo hacer que cambie una declaración le ofreció algún beneficio Vudú la miró se acercó a la cámara de la de la peche con la que estaba haciendo el zoom y le dijo me parece ridículo lo que está diciendo Carra pero esto que dijo Vudú no lo dijo solo él de Sousa fue a prestar declaración testimonial a tribunales y ¿sabés qué dijo? que yo no tengo nada que ver en absolutamente nada y ¿sabés qué Sorens Rafael Sorens el secretario legal y técnica de Abido también fue a declarar y ¿sabés qué dijo? lo mismo que dijiste vos que le di dos millones de ayudas de manos no beneficios cuestiones que suceden como antiguo en la cárcel que por el penitenciario por equis motivos no te lo autoriza pero se puede autorizar reglamentariamente y hace falta alguien que vaya y lo autorice nombró gente que fue a visitarlo y que en su momento se le dio una mano porque tenían ahí también algunas dificultades para ingresar no voy a dar nombres porque no corresponde Ferreira Gerardo Ferreira también dijo lo mismo es más Gerardo Ferreira dijo que yo había ido a verlo a él de parte tuya porque vos me lo pediste y eso lo digo yo y lo decido porque vos me pediste exclusivamente que vaya a darle una mano a los compañeros que estaban detenidos en Marco Paz entonces aquí voy con esto todo lo que sucedió hasta ahora que claramente y a todas luces me pone ajeno a la situación que se investiga los medios periodísticos no lo dicen y menos este ahora los periodistas de este medio toman una declaración la tergiversan y sacan un título y ayer estuvieron durante media tarde hablando de esta pavada digo pavada porque no es real porque si puede ser cierta ningún problema como te digo yo hoy mismo estoy diciendo la desgrabación de la testimonial de Barata porque con esa grabación si llega a ser la situación como yo te lo estoy planteando esta chica se va a comer un juicio para dar el parjuicio lo que se saque de eso será donado para para la ayuda para el COVID para lo que fuese o que le haremos ir a que haga actos actos de ayuda a cualquier persona con alguna dificultad pero a lo que giro a lo que voy en concreto acá hay malintención acá hay tendencias directas desde la política si yo creo Fernando y te agradezco tu participación en la editorial que se está intentando proteger a las cúpulas del macrismo y bueno este a ver una cosa la que declaran los compañeros en sede judicial y otra muy distinta a la que levanta la prensa como Sofía Garam yo te agradezco tu participación y creo que lo que hicimos esta mañana no sé algo con ojo de esto va a ser mucho ruido un abrazo grande hasta mañana un abrazo Luis un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo